Regalando rosas rojas Por los caminos de la vida Entre relámpagos y truenos Bajo nubes y tormentas Con el alcoiris al acecho Me encontré a una niña Tan bella y tan hermosa Como el alba que amanecía Hasta se detuvo el aire Para acariciarla conmigo Y el joven campo dibujaba Tiernas sonrisas de colores Iba regalando rosas Y quedándose con las espinas Consolaba el dolor ajeno Olvidándose del propio Tan comprensiva era Que ocultaba los desplantes Sin darles importancia Como lo hacen los zarzales Cuando les zarandea el viento Al pasar por su vera Ante su cimbreante cintura Y sus vibrantes caderas La flor del cerezo y el mirto Se alimentaba de su aroma De sus risas y carcajadas De sus ilusiones y sus sueños Los mechones de su cabello Por su sedosa espalda Resbalaban Cual se desliza el río por su cauce Era preciosa Era hermosa y guapa Cual el mar cristalino Y sonriente Cuando la brisa le besa la cara La invité a mi azulada playa Y de que la pisara descalza Se alegraba a la diminuta arena Hablábamos de tantas cosas Me contó que nació siendo fuerte Pero que su alma era de cristal Nos quiso alumbrar la luna Y las estrellas se unieron al cortejo Hasta que la noche empezó a clarear Era tan noble Tan dulce y sencilla Que cuando abría sus labios Para pronunciar palabras Al oírla no sentía El chasquido del mar Sobre las ásperas y duras rocas Que rompían sus entrañas Estaba tan ensimismado Escuchándola Que entorné mis ojos Arrullando sus palabras Y al abrirlos ¡Qué sorpresa! La niña de ojos grandes La de labios de amapola La de lisos cabios largos La del hermoso y esbelto talle La de carita de porcelana La de sonrisa de almíbar La de pómulos de canela La de cuerpo frágil y alma grande Se me había resbalado Se me había resbalado Pero no vi su sombra Pero no vi su sombra Pero no vi su sombra de su hermosura No vi su deslumbrante aroma Cerrando mis ojos La veo jugar Con sus bellas palabras Regalando rosas rojas Y quedándose con las espinas Volví a apagar mis ojos Y le envié mis más tiernos besos Seguro que le han llegado Bajo la sonrisa del viento El silbido lento y suave Y el insomnio nocturno Acompañado de luceros Entre aromas de azar Y un arpegio de fandangos Esta es la historia de mi niña Regalando rosas rojas Y quedándose con las espinas Bajo el bramar del cierzo Y el alma malherida Miguel Hernández Hernández Creador de sentimientos